¿Qué locura esta sociedad que no soporta? Primero no soporta el dolor, y eso habla mal de nosotros, ¿no? No poder atravesarlo, que es una emoción. Algún día me encantaría hablar con ustedes sobre eso, del dolor. Pero bueno, te doy la palabra, Alejandro, para que retómese este tema y después vayamos a lo del estrés. Bueno, que penso de acepinas, la venta es enorme y en realidad eso tendría que estar muy controlado, porque respecto de los medicamentos y de cómo los obtiene la gente, es cierto que hay un grupo de medicamentos que son de venta libre, OTC, pero hay otro grupo de medicamentos que quedan como en una banda intermedia, que son los que requieren la receta simple. Por ejemplo, el de la tos, ¿qué es eso? Bueno, si no quiero comprar un antibiótico, digamos, ¿no? Un antibiótico, claro. O sea, eso no es venta libre. Son algesicos. Está lo que requiere receta por duplicado. Eso está más controlado, pero hasta ahí. Ahora, lo que requiere una sola receta, eso realmente se puede comprar perfectamente de palabra. Y ese es el problema y seguramente que las cifras que estás dando en este momento tienen que ver con ese grupo de medicamentos. Alejandro, vamos a mencionar un poco esto de la carga alostática. Has traído el tema del estrés en el día de hoy, ¿no? Claro, porque nosotros en neurología, Karim, y en realidad en todas las enfermedades, muchas veces mencionamos la palabra estrés. Y yo lo que quería era contarles que en realidad el ser humano, y eso lo podés tener en la lámina que está detrás, como cualquier ser vivo, lo que necesita es, en el medio de un mundo cambiante, mantener tres cosas, la temperatura, el pH interno y la cantidad de oxígeno muy, muy parejas. Porque si vos no mantenés esas tres cosas parejas, dejas de vivir. Entonces, la homeostasis es lo que tiene que hacer todo ser vivo, desde la célula más simple hasta nosotros. Repetime, ¿la temperatura? La temperatura, que es el dibujito que está allí del termómetro. Por ejemplo, el pH, que son esos dos personajes que están abajo. El pH que es la acidez que tiene que tener el cuerpo. El pH es acidez o alcalinidad del medio interno. Qué bueno eso. Y el nivel de oxígeno en sangre, para tener a esa persona tan feliz. Tan feliz ahí en el mar, mirá cómo está. Está ahí arriba. Está como quiere este. Entonces, ¿y quién permite que esa homeostasis se mantenga? Lo que veías en la otra lámina, que tiene que ver con la alostasis o el sistema alostático. Fíjate vos, el aparato cardiovascular, que es el dibujito que tenemos allí, el pulmón. Ese circulito verde que no se entiende tanto, pero que es el sistema inmunológico. Sí. Todo nuestro sistema glandular y el sistema autonómico. Esos cuatro dibujos, esos cuatro sistemas, son coordinados por nuestro sistema nervioso central. Sí. ¿Y qué hace esto? Hace que cuando viene un cambio, y tenemos que cuidar la homeostasis en tiempo y en forma. Un cambio en la vida. Con la intensidad adecuada hay que modificar alguno de esos sistemas. O sea, la carga alostática significa que hay que hacerlo justito. Ni de más, ni de menos, ni a destiempo. Y según cuál es el sistema que lo hace y que lo hace con error, es la enfermedad que vas a tener. Del sistema inmunológico, entonces te acordás que hablábamos de la esclerosis múltiple. O del sistema cardiovascular y tenemos las hipertensiones. O tenemos también problemas digestivos cuando interacciona mal el sistema autonómico. Porque viste que hay un estrés bueno y hay un estrés malo. ¿Cómo te anticipás? El estrés bueno es el que soluciona, detecta el problema, solucionamos el problema. Pero cuando esto se prolonga en el tiempo, te agotás y aparecen las enfermedades. Y eso es lo que nosotros tenemos que solucionar como médicos. Se agotaron los neurotransmisores para cómo reponerlos. O cómo diferenciar una persona que es resistente al estrés y las que son lábiles al estrés. Porque hay escalas para medir eso y no podés medirlo en sangre. Es interesante, para eso me voy a lo más general. En definitiva, hasta pedirle al médico un chequeo más general de lo que tal vez pueda parecer un síntoma y que uno quede ahí, ¿no? Que se puedan revisar todos estos planos. Se puede medir químicamente el estrés. Vos podés dosarle a una persona el nivel de cortisol que tiene en sangre a la mañana temprano y el que tiene a la tarde y solamente haciendo una cuentita con eso. Eso me vas a traer después. Sabés si hay un nivel de estrés del sistema que te pone en alarma y que activa la adrenalina. Bien, Alejandro, después me vas a mostrar un análisis de eso, ¿sí? En un próximo encuentro hablando del estrés y cómo se mide la cosa concreta. Uno va al médico y dice, tengo estrés. Bueno, a ver, un momento, ¿qué? ¿Y de qué forma? ¿Y cómo puede llegar a repercutir en el cuerpo? Porque si uno lo toma por adelantado y se está preocupando, ocupando en verdad, podemos evitar enfermedades con precauciones, prevenciones. Es decir, sí, sí. Gracias por ver el video.